hola bienvenidos a este nuevo vídeo sé que ya tenía un poco de tiempo que no subía tutoriales de guitarra y les pido una disculpa a todos los suscriptores que se suscribieron a este canal por las clases de guitarra que en un tiempo estuve dando pero hoy quiero ponerme otra vez al corriente y quiero hacer dos tutoriales este es el primero y ahorita terminando este voy a grabar otro y este tutorial fue de una persona que me pidió la canción o más bien el tutorial de la canción te alabaré de me parece que es de danilo montero esta canción es muy sencilla tiene algunas dificultades pero si tú ya conoces los acordes que es el punto número uno que debes saber tienes que saber que ya los acordes si no te lo sabes bueno puedes ver nuestro mi vídeo donde te enseño los acordes mayores y los acordes menores porque esta canción en esta canción son tres tonalidades empezamos en mí después de mí nos pasamos a un fa sostenido y después nos vamos a un sol entonces son tres tonalidades las que lleva esta canción voy a tratar de explicárselo lo más fácil lo más sencillo para que ustedes puedan tocar esta canción de te alabaré de danilo montero muy bien para empezar la primera estrofa vamos a utilizar el acorde de mí mi mayor y después vamos a utilizar un si mayor que es este que está aquí después vamos a hacer un do sostenido menor y después un la y otra vez mi mayor si mayor no sostenido menor y la la primera estrofa solamente lleva esos acordes empieza más o menos así mi mayor fíjense en esta mano como es el rasgueo y y y ¿Qué estrofa es esa? Bueno, la voy a cantar así rápido para que la ubiquen. Esa es la primera estrofa. Después, una vez que viene esa primera estrofa, hay una parte que dice Confié en ti, me has ayudado, tu salvación me has regalado. Entonces, esa parte es fa sostenido menor. Aquí. Confié en ti, me has ayudado. Y hacemos un si. Otra vez fa sostenido menor. Tu salvación me has regalado. Y si. Y volvemos a lo mismo. Mi. Si hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré. Muy bien. Entonces, la única variación aquí en esta primera estrofa es cuando mete el fa sostenido menor. La voy a tocar de corrido. Eres tú la única razón de mi adoración. Oh Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener. Oh Jesús. Aquí viene el cambio. Fa sostenido menor. Confié en ti, me has ayudado. Si. Fa. Tu salvación me has regalado. Volvemos. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré. Ok. Ahí terminamos la primera parte y empieza el coro. Después sigue. Te alabaré. Que es el coro. Ahora, ¿qué es lo que hace ahí? Ahí esta canción prácticamente cuando termina con mi canto te alabaré. El coro ya no está en mi, ya está en un fa sostenido mayor. No menor, es mayor. Aquí. Entonces el coro empieza en fa sostenido mayor. Te alabaré. Que les voy a pasar los acordes del coro, ¿ok? El coro es fa sostenido mayor. Después es un do sostenido mayor. Después es un re sostenido menor. Y después es un si mayor. Otra vez. El coro es fa sostenido mayor. Do sostenido mayor. Re sostenido menor. Y si. ¿Ok? ¿Cómo es el coro? Igual, así con la misma estructura en el rasgueo. Te alabaré. Te alabaré. Te glorificaré. Te alabaré. Mi buen Jesús. Fa sostenido mayor. Do sostenido mayor. Re sostenido menor. Si. Fa sostenido mayor. Do sostenido mayor. Si. Ok. Entonces, ¿en qué varía esta canción? Esta canción ya vimos, inicia en un mi, la estrofa, pero en el coro se va a un fa sostenido. Pero todavía falta otra tonalidad porque después de fa sostenido se va a un sol. Pero ahorita vamos a ver cómo es el proceso de esta canción. Entonces, una vez que entramos al coro en fa sostenido. Te alabaré. Te glorificaré. Te alabaré. Mi buen Jesús. Terminando el coro, viene la parte de. En todo tiempo te alabaré. Como si fuera un puente o un precoro. Esa parte, estamos en fa sostenido, pero se vuelve a regresar a un mi otra vez. Entonces, terminando, voy a tocar el coro. Te, te alabaré. Mi buen Jesús. Ahí terminamos el coro y nos vamos a un mi. En todo tiempo te alabaré. En todo tiempo te adoraré. Los acordes son los siguientes. Mi. En la. La. Todo tiempo te adoraré. Si. Si. Mare. Otra vez. Mi. En. La. Todo tiempo te adoraré. Si. Mare. En esa parte del precoro, o de este puente, utilizamos mi mayor, la y si. Mi mayor, la y si. Ok. Lo toco para que lo escuchen. En todo tiempo te adoraré. 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 Bueno, ahí hice una variación porque esto es opcional. Si ustedes lo quieren meter, si les gusta como suena, metí un do sostenido menor. En la segunda parte del puente, ¿sí? La primera es, en todo tiempo te adoraré. Que es mi, la y si. Y la segunda parte es, mi, el, todo tiempo te adoraré. Es exactamente igual. Pero ya en la última frase podemos meterle un do sostenido menor en la parte que dice, En todo tiempo te alabaré. En todo tiempo te adoraré. Ok, pero ese es opcional. Si quieren nada más metan mi, la y si. Ok. Después de este puente, o de este, ¿cómo le podemos llamar? Este, un precoro. Se va a la tonalidad de sol mayor, ¿sí? Entonces, ¿cómo entramos a sol? Lo voy a tocar para que lo escuchen y les voy a marcar aquí, les voy a enseñar cuándo es cuando pasa la tonalidad de sol mayor. Es el, el, la parte del, del puente. Es el, el, todo tiempo te alabaré. Es el, todo tiempo te adoraré. Son dos veces, otra vez. Es el, todo tiempo te alabaré. Metemos el re sostenido menor. Todo tiempo te adoraré. Sol. Te alabaré, te glorificaré. Te alabaré, te alabaré, mi buen Jesús. Ok. Después del precoro, pues obviamente se va al coro. Pero hace unos, hace un momento, hace tiempo atrás, el coro lo estábamos tocando en fa sostenido. Mayor. Te alabaré, te glorificaré. Pero después del precoro, que es, en todo tiempo te alabaré. Ya no se va a un fa sostenido mayor. Se va directamente a un sol, ¿sí? Entonces, después del precoro, de esta parte lenta, donde dice, en todo tiempo te alabaré. Brinca así, digamos así, da un salto así drástico, por decirlo de alguna manera, de mi a un sol. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son los acordes del coro en la tonalidad de sol? Es sol. Te alabaré, re mayor. Mi menor. Te glorificaré, do. Sol. Te alabaré, re. Mi buen Jesús, do. Y otra vez sol. Te alabaré, re. Mi menor. Te glorificaré, do. Sol. Te alabaré, re. Mi buen Jesús. Y ahí termina la canción. Voy a tocarla desde el inicio hasta el final, pasando por la tonalidad de mi, de fa y de sol. Pongan mucha atención, y va así, en mí. Eres tú, la única razón, de mi adoración, oh Jesús. Eres tú, la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Con fe en ti, con fe en ti, me has ayudado, tu salvación, me has regalado. Y hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré. Fa sustenido mayor. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, vivo en Jesús. Viene el puente. Son dos veces. Son dos veces. Te alabaré, te alabaré, te glorificaré, te alabaré, vivo en Jesús. Te alabaré, vivo en Jesús. Bueno, pues espero que les haya servido este tutorial. Traté de hacerlo lo más sencillo, lo más práctico, porque sé que hay varias versiones. Hay versiones donde meten acordes diferentes o las progresiones de acordes son diferentes. Pero, como yo he visto que en este canal, la mayoría de las personas que siguen mis videos de guitarra son personas que están en un nivel muy básico. Traté de tocarlo lo más básico que se pueda, sin que se escuche tan mal, o sea, tan sencillo. Sino que es algo fácil, que con práctica lo puedes, sé que lo puedes llegar a tocar. Así que espero que este tutorial te haya gustado. Recuerda que la ventaja de que es un tutorial en video es que puedes pausar, puedes regresar, puedes volverlo a ver las veces que quieras. Así que yo te invito a que te propongas a sacar esta canción, si se te hace muy difícil, porque sabes que son tres tonalidades, es mi, es fa, es sol. Pero es muy sencillo y aparte te va a ayudar, pues, a que crezcas más en lo musical, en la guitarra. Y sé que esta canción es muy fácil y sé que te va a ayudar y que te va a gustar. Así que, bueno, si te gustó el video, si te sirvió, te pido que le des like, déjame tu comentario. Si quieres que haga el tutorial de alguna otra canción, pues déjame en los comentarios. Si tardo un poquito en hacerlo, porque a veces no tengo tiempo para hacerlo. Pero si me sé la canción, si la puedo tocar, si puedo hacer el tutorial, bueno, aquí va a estar en el canal. Así que espero que te haya servido. Nos vemos en un próximo video. Bendiciones a todos y adiós.